¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, donde se vienen, no trucos ni spots, sino una mini guía de dónde colocar las cámaras de cero cuando estemos jugando en mapas grandes, como va a ser en este caso Banco, y posiblemente también trabajemos con Praderas Esmeralda. Y si me da la pájara y da tiempo, pues también hablaremos de Café Domstoyevski, que creo que es muy buen mapa también para colocar ceros. Así que nada, vamos a ello. Vale, según aparecemos con cero, os voy a dar una pequeña guía de cuatro ceros que vais a colocar, que os van a venir muy bien. Según aparecemos, vamos a hacer lo siguiente, y es que vamos a apuntar ahí al fondo. Si tenéis buena vista, vais a poder quitar la cámara de main, ¿vale? Si no la veis, pues se dais un poquito para atrás y os mováis, que es mi caso, que yo no veo nada porque estoy medio ciego. Pues vais a acabar viendo la cam. Yo no sé por qué no la veo, porque estoy un poquito ciego. Mira, ahí está, creo que la vi, la vi, la vi, la vi. Bueno, vais a poder ahí quitar la cámara, ahí está, sin mayor problema. Vale, una vez que la hayáis quitado, podéis romper esta ventana, ¿vale? Y justo podéis, bueno, si queréis, para fiaros de que la cámara va a caer bien, podéis poner un pin y memorizar los metros a los que tiene que caer lo que viene a ser el cero, ¿vale? Fijaros, creo que es ahí, tiene que ser 67 metros, si no me falla la memoria, sí, un poquito menos, también, ¿vale? Pero rollo 60, 66, ¿vale? Más o menos ahí es donde vamos a poner nuestro cero. Entonces nosotros apuntamos, metemos pin para más o menos calcular, ¿vale? Es cierto que depende de dónde respawneemos y lo que nos echemos para atrás, pero bueno, más o menos, vamos a tirar ahí el cero. Si tenéis buena vista, vais a ver dónde hay que tirar, ¿vale? Y este primer cero va a caer aquí, que es perfecto, porque vais a ver las escaleras de main, vais a ver todo banana, ¿vale? Interiores, vais a ver el que se juega en ascensor, vais a tener todo cajeros y todo controlado. El cero que ya os digo que os va a venir muy bien. Vale, entonces primer cero, pero nada, que hemos sido malo, colocadito, vamos con el segundo, que para ello lo que vamos a hacer va a ser abrir esta ventanita y una vez que la hayamos abierto, vamos a tirar ahí el cero, tampoco hace falta complicarse mucho, ¿vale? Un cero que, este es más probable que nos lo rompan, pero si no nos lo rompen, vamos a tener Z controlado, vamos a tener la ventanita, subida de escaleras y si bricheásemos, vamos a tener también luego, más tarde, ángulo a la brecha, ¿vale? Entonces dos ceros que ya hemos colocado nada más empezar bien buenos, ¿vale? Y vamos con otro más en cuanto subamos, ¿vale? Que va a ser el siguiente, según subamos vamos a lanzar otro cero más justamente ahí, a la claraboya, ¿vale? De esta forma el cero nos va a dar info de todo lo que suben por mármol y por supuesto todos los que están jugando en top mármol. Info muy valiosa y por supuesto muy buena. Y con esto ya más o menos tendríamos tres ceros que son una auténtica locura. Podéis variarlos muchísimo, ¿vale? Porque si este cero no, por ejemplo, si el cero de cuadrado no lo queréis colocar donde lo he colocado yo, podéis colocarlo aquí en la claraboya si quisierais, ¿vale? Lo tiráis pues aquí en esta esquinita donde sea y lo mismo, ahí podríais tener pues info, ¿vale? Ese yo lo coloco por velocidad porque lo colocas más rápido que si tienes que estar haciendo rappel, viniendo hasta aquí y colocando ahí el cero, ¿vale? Imaginad que esto es una... se cayó, bueno. Si fuese una cámara de cero os daría más o menos la misma info, ¿vale? Y bueno, siempre podéis poner dos, podéis poner el que sobra último ahí, que está aquí. Luego el de esta claraboya lo podéis abortar y a lo mejor poner aquí, que es donde voy a poner el último. Bueno, podéis hacer diferentes mezclas, pero bueno, y el último también a mí me gusta colocarlo aquí, ¿vale? Porque de esta forma tenemos más controlado esto, que nunca está de más, la puerta, y luego pues si perdiésemos ese cero tendríamos otro. Todo este control de cámaras es una locura, prácticamente tienes todo el punto. Por supuesto también podéis arriesgados a meter un cero dentro del punto por las ventanas, pero lo más seguro es que se pillen, así que yo no lo recomiendo. Con nuestros cuatro ceros ya os digo que tenéis todo el mapa cubierto y no vais a tener ningún problema. Vamos ahora a colocarlos en praderas esmeralda. Bueno, vamos allá. Estos ceros están enfocados sobre todo si los enemigos juegan en la planta superior, ¿vale? Si juegan en la inferior no son tan buenos, pero nos servirán también, ¿vale? Vamos a respawnar en establo, para ser lo más eficiente y rápido posible. Y vamos para allá. Además, bueno, os iba a enseñar un truco de dron, pero creo que me lo voy a guardar para cuando subamos spots. Entonces, bueno, primer cerito de todos, vamos a romper esta ventana y vamos a tirar ahí en cero, ¿vale? Muchas veces no lo escuchan, porque es un cero que queda bastante descamuflado a principio de ronda, con todo el ruido que hay. Y la verdad es que, bueno, pues vais a tener top verdes controlado, ¿vale? Sin ningún problema. Así que, primer cerito colocado. Vamos a hacer rappel y a subir al tejado. Aquí. Ahí ya los últimos ceros vamos a colocarlos desde arriba. Para ello, nos subimos aquí. Vamos a ir a ese bloque que hay ahí de ventilación. Vamos a subirlos aquí y desde aquí vamos a ir colocando nuestros ceros. Por aquí vamos a colocar el primero, que nos va a dar, como veis, info de lo que viene a ser librería, de forma sonora. Y luego, además, de toda la puerta doble de lo que viene a ser zorro, ¿vale? Y luego vais a poder, si nos caéis como yo, podéis colocar otro, tal que ahí, ¿vale? Para más de lo mismo. Tener también la subida de librerías y también controlado toda esta zona, ¿vale? Entonces, son dos ceros de momento que nos dan info bastante buena, son complicados de ver. También podéis ver ahí dentro de la puerta doble. Podéis también, si queréis, intentar apurarnos un poquito más y ponerlos aquí en las viegas. Pero bueno, también es verdad que son más visibles. Entonces, no es 100% recomendable, pero os pueden ayudar. ¿Vale? Y el último cero, sin lugar a dudas, lo vamos a poner aquí. Para ello vamos a hacer rappel. Vamos a golpear esto. Y cuando sepamos que por aquí no hay nadie, podéis pegaros una droneada. Pues podemos colocarlo en esta lámpara. Ah, y lo puse mal. No se puede recogerlo. Lo puse mal y no se ve. Pero bueno, si no queréis colocarlo igual de mal que yo, ¿vale? Lo podéis directamente tirar al techo o inclusive tirar aquí al suelo. ¿Vale? Y con este cero, pues pasaría lo siguiente. Y es que podemos, pues, ver toda esta zona. La lámpara, si lo colocáis bien, también se puede colocarlo bien. En este caso es que me ha quedado torcido. Pero bueno, también podéis controlar todo esto, ¿vale? De todas formas, fijaros, si hacemos rappel, os enseño más o menos dónde tirarlo. ¿Vale? Si hacéis rappel podéis bajar y colocarlo, por ejemplo, en este marco, ¿vale? Podéis colocarlo, lo dicho, en el techo, en el suelo. O si queréis poneros en plan tryhardin, también lo podéis poner aquí, ¿vale? Que esto también lo podéis poner desde el inverse. Y bueno, ahí tendréis, os lo he dicho, un montón de info, ¿vale? Imaginad, ¿vale? Que tiramos ahí, me cago en la leche, que tiramos ahí el cero. Voy a poner el drone para que veáis un poco cuál sería la info, ¿vale? Entonces el cero con el cero veríamos, pues, esto y esto. Así que ahí están, cuatro ceros, muy majos. Vamos a suponer que este es uno. Este sería el segundo. Tercero para cubrir zorro y librería. Y cuarto para cubrir arte y librería de nuevo. Así que nada, cuatro ceros bien majos. Me van a dar muy buena info. Y vamos ahora también a enseñar cuatro ceros en café. Bueno, aquí en café hay un problema. Y es que los ceros suelen fallar bastante, ¿vale? Yo os los voy a explicar porque si os cuelan, son magníficos. Si no, los van a romper, ¿vale? Es bastante común que la gente esté el loro de los ceros aquí. Pero bueno, nunca está de más porque si funcionan, pues funcionan. Para el primer cero vamos a romper esta ventana según respawneemos. Bueno, la rompamos desde aquí, pero lo suyo es romperla desde abajo, ¿vale? Y una vez que la rompamos, vamos a... Va a tirar un cero ahí, ¿vale? Al techo. Es un cero este, lo suelen pillar siempre. Pero si justo coincide que por aquí no pasa nadie, en esta fase de preparación, vas a tener un cero que controla todo blancas, que es muy molesto, ¿vale? En el caso de que fallase, podríais probar a colocar otro más, ¿vale? Haciendo el siguiente rappel. Es básicamente abrir esta ventana. Podéis abrirla en rappel o desde aquí arriba. ¿Vale? Esto ya a gustos. Pero bueno, podríais abrirla y tirar el cero ahí, ese altavoz. Pero bueno, vamos a suponer que no ha ocurrido, ¿vale? Que no necesitamos poner un cero extra. Y entonces vamos a venir aquí, a la zona de las sombrías amarillas. Vamos a romper la cámara de fall que tienen los enemigos, ¿vale? Que está justo ahí y vamos a poner un cero en su lugar, ¿vale? De esta forma vamos a tener un cero magnífico para tener toda la zona de bar controlada. Lo mismo, son ceros que suelen encontrarse, que suelen pillar. No son tan buenos como los de banco y demás. Pero bueno, también les pueden servir. Al final esto es una guía para intentar que sean más fáciles las rankers. Pero no tiene por qué funcionar siempre, ¿vale? Tercer cero en la zona de barra. Que también nos va a dar info continua, ¿vale? Podemos quitar los... Bueno, todo lo que nos moleste un poquito a tiros. Pues necesitamos ver más. ¿Ok? Y ya el último cero de todos... Ay, llevo... Ay, no tengo para abrir la hatch para explicar. Me cago en la leche. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, hacemos mapper aquí, no pasa nada. El último cero... Lo suyo sería ponerlo en piano tranquilamente luego cuando estamos atacando. Pero si no queremos, porque tenemos prisa... Pues a la vez que hemos puesto el cero de blancas, ¿vale? Aquí podemos también tirar otro cero aquí a piano. Que también nos va a dar muchísima info, ¿vale? Entonces, estos serían los cuatro ceros que vamos a poner en este mapa. Y ya os digo que os puede dar muchísima información. Ceros muy buenos. Que os ayudarán. Y que bueno, yo creo que pueden funcionaros. Espero que os haya gustado mucho esta pequeña guía de cero. La verdad es que un poco extraña porque nunca he hecho una guía de cero. Pero me apetecía. Nos vemos en un próximo vídeo, muchachos. Chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!